Allá también, están por atrás de las redes sociales, compadre, de parte de la familia Bobadilla, saludotes Eso, ahí le echamos la gringa ahorita también por ahí, compasemos, que al camino real también ya lo tenemos preparado Nos tenemos, vamos a compasar esta que se llama las dos gotas de agua Están iguales, están diferentes, compadre, compasemos Ahí le va para el junior, compadre Vámonos Se llama dos gotas de agua, compadre Y eso ¿Qué voy a hacer contigo? Me sueño tocar las noches, me traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Que voy a hacer contigo Y el daño es un martirio, pareces de mi castigo, quererte se descanse Mi vida se está acabando No quieres darme cuenta, tomas porque eres igual Y el daño es un martirio, me gusta haberme rendido Sabiendo que eres igual, sabiendo que eres igual Sabiendo que yo lo pido, le dan que vencerá mi compasión Dos gotas de agua Tres arenas y transparentes Suas nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rogar Pero cuando nos volvemos En la vida nos va a separar Los gotas de agua Tres arenas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Pero cuando nos volvemos En la vida nos va a separar En la vida nos va a separar